¿Cómo se acomodaron? Alberto, ¿y cómo se acomodaron? Porque esto de los bingos tiene un condicionante fundamental que es la cantidad de gente para la cantidad de premios que se pueden dar. Sí, no tiene secreto, es matemático. Se recauda tanto, se entrega tanto. Nosotros tenemos por norma entregar más o menos la misma plata que recaudamos con los cartones madre, entregarlas en premio. A partir de ahí, la ganancia del club es lo que se vende ahí adentro. Eso es más o menos, por lo menos en este bingo que tiene un número restringido. Y bueno, hubo que adaptarse, hubo que adaptar los premios. De todas maneras, creo que hay premios importantes. El último, el cartón lleno de la última jugada son 60.000 pesos. Habíamos hecho, creo que, el último con 100 y el anterior con 80. Estamos más o menos dentro de ese rango. ¿Y qué otros premios va a haber? A mitad de la noche, también hay un viaje, hay un premio que es para un único ganador, que es un viaje al Calafate, en avión, y con todos los gastos pagos. Más dinero en efectivo para gastar allá. Después, el pago anticipado, que es para todos los que compren el cartón antes del 30 de junio. va a ser un televisor de 42 pulgadas, un sistema de audio tipo, no sé, cine, para que la gente se ubique. Y una novedad es que no se va a sortear por lotería, sino que se va a sortear dentro del bingo, en el mismo bingo. O sea, esa noche, antes de empezar, en una pecera, se saca el número ganador y esa persona, ese día, se lleva el televisor. ¿El valor del cartón? Es de 300 pesos. Sale 300 pesos el cartón y tiene dos bingos. Es válido para ocho jugadas, alternadas, después va a haber cuatro especiales donde no juegan. Pero dentro de esas ocho jugadas hay dos, que son las más importantes, que son la sexta, con el viaje a Calafate, y la decimosegunda, con los 60 mil pesos, en los cuales no se venden adicionales. Juega únicamente el cartón madre. Únicamente el madre. Únicamente el madre. Alberto, y con el tema del espacio, también se generó otro inconveniente. ¿Qué es que aquellos que no tengan cartón madre no van a poder ir? Y no. No porque hay 643 cartones y son 650 lugares. No hay más. Se podrían hacer más lugares, pero no habría espacio ni para los vendedores, ni para los mozos, ni nada. Como el número es 650, nos manejamos con esa cantidad. Más o menos estamos viendo que pueden ser 450 personas en el salón grande y unas 150, 180 en el salón. ¿Y ya se está pensando en algo para fin de año para poder hacer algo grande? Y sí, porque al tener tantas restricciones en este, sí, sí. La idea es el bingo grande, hacerlo a fin de año y hacerlo acá en el club. Vamos a ver. Tenemos que hablar con las instituciones que tienen eventos a fin de año, consultar cuándo son los festivales, cuándo se va a hacer el festival de San Luis, el festival de Jardín, bueno, para no superponerlo a la fecha porque va a ser en diciembre, no va a poder ser en noviembre, es un mes más frío, va a ser en diciembre. Y también con la novedad que si llueve un sábado, se hace el sábado siguiente. Hay suspensión. Acá, en este no, en este no hay suspensión. Es el 18 de julio, sí o sí. En el fin de año vamos a tener que tener esa alternativa. Pero bueno, diciembre es un mes, salvo que San Miguel haga algo que no llueve, que no llueve. Salvo que San Miguel haga algo. Alberto, lo que sí la gente que esté atenta y que por ahí no deje para último momento comprar el cartón porque acá la posibilidad está de que se terminen antes. Mirá, hay una señora que vende que tiene 80 cartones reservados. No ella sola, sino que tiene dos vendedoras y entre las tres suman 80 cartones. 80 de 650 ya es un porcentaje alto. Ya es un número, casi un 20%. Tampoco que van a pedir un crédito para ir a comprar el cartón, pero cuando hay gente que nos decía ¿qué pasa cuando se terminan los cartones? Nada, no hay más. Claro. No hay más. Ojalá se terminen, ojalá. Arrancamos pensando en vender 200 cartones para cubrir el premio y hoy estamos hablando de 600. Así que tenemos que estar más que agradecidos sobre todo a la gente, la gente que ha colaborado siempre desde el primer bingo y que cada vez se va sumando más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!